Comunidad Cristiana Betel de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la Palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Mucha, pero mucha bendición para todos y cada uno de ustedes. Y nosotros listos ya para compartir nuestro tema. Aceptos en lo que ofrecemos. Mateo capítulo 5, verso 23 y verso 24 nos dice, Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero, reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Hay gente que puede tener un estilo de vida en oración sin tener resultados satisfactorios por causa de una condición en pecado. El texto de hoy nos recomienda que al presentarnos para ofrecer ofrendas o estar en comunión en oración, debemos de pedir al Espíritu Santo que nos examine y nos revele aquellas cosas que pueden estorbar a nuestras oraciones. La labor de Satanás es tentarte en las áreas más débiles o en donde tienes ventanas abiertas con el propósito de derribar una perfecta relación con Dios. La manera de superar los ataques y que sean gratas nuestras ofrendas y oraciones es la de estar a cuentas con Dios y con nuestros semejantes. Sí, pues sólo así podremos cerrar ventanas en nuestra vida. El pasaje central nos enseña a que es importante llegar hasta el altar para ofrecer nuestras ofrendas, sí, pero que es indispensable tener sanas relaciones con nuestros semejantes para que pueda ser acepto lo que ofrecemos delante del Eterno. La encomienda es, deja tu ofrenda en el altar y ve a reconciliarte con tu hermano. Cada día debemos de pedir a Dios que encienda su gran reflector, sí, para que podamos ver nuestras conexiones flojas. De forma cotidiana, transitamos en medio de personas con las cuales tenemos un determinado trato, ya sea en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en el deporte, en la iglesia. Y eso hace que no podamos evitar llegar a tener un roce o algún conflicto con alguno de ellos. Podríamos pensar que en eso es algo muy natural en los seres humanos. Ante esto, el Señor nos persuade a analizar el estado de nuestras relaciones con nuestros semejantes, pues relaciones saludables nos abre la oportunidad de llegar hasta el altar. Sí, y así presentar nuestras ofrendas y salir justificado delante, delante de nuestro Señor. Al estar consciente de las áreas en las que puedes mejorar, debes de pedir al Espíritu Santo que te haga diligente para poder corregirlas. Nuestras oraciones y ofrendas pueden llegar a tener estorbo cuando existen relaciones rotas con alguno de nuestros semejantes. Jesucristo nos ha reconciliado con Dios y nos da la capacidad de llevar a cabo el ministerio de la reconciliación para nuestros semejantes. Para Dios, sí, para Dios es importante el hecho de que nuestras conexiones de relación sean sanas con nuestros prójimos. No podemos decir que amamos a Dios cuando existe rencor en nuestro corazón hacia alguien en esta vida. No podemos llevar a otros a la reconciliación con Dios si tenemos fracturadas relaciones con alguien más. No podemos desarrollar con eficacia el ministerio de la reconciliación como iglesia si tenemos conflictos internos entre los miembros de la misma. Termino diciendo, reconciliémonos con nuestros hermanos, sí, y volvamos al altar de Dios para presentar nuestras ofrendas. Recuerda, la práctica de la paz y la reconciliación es una de las acciones humanas más esenciales y a la vez artísticas. El perdón no te existe confiar en quien perdonas, pero si finalmente esa persona confiesa y se arrepiente, descubrirás un milagro en tu corazón que te permitirá empezar a construir entre ustedes un puente de reconciliación. Volver a empezar desde cero, olvidando los agravios, créeme, es la mejor forma de iniciar la reconciliación con nuestros semejantes. Bueno, tenemos tarea para el día, aceptos en lo que ofrecemos. Si hoy es día de asistir al culto y debes de presentar tus ofrendas, recuerda, recuerda la encomienda. Que el resto de este día siga siendo favorable para tu existencia y mi anhelo, mi anhelo de siempre es que Dios te bendiga y Dios te guarde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana de Té. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!